¿Qué tal raza? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alex Ecert, productor de música electrónica de proyectos underground como lo son Horizonte Lied, mi proyecto personal Ecert y el de apoyo y promoción a bandas Sin Pop Your World. En esta ocasión quería mostrarles unas ideas iniciales para lo que es este nuevo concurso de remixes que acaba de convocar Essenger. Es un artista de Synthwave moderno, yo le llamo así. Él de hecho dice que es Neo Synthwave. La verdad este artista lo acabo de conocer hace como unos dos meses más o menos aproximadamente. Estrenó su más nuevo álbum y la verdad es que sí me impresionó. Está muy chido, muy elegante el sonido. Es como un Synthwave, sí, obviamente, con sonidos así clásicos de los ochentas, pero a la vez mezcla cosas modernas. Se oye en general la mezcla como que más actual. El trabajo en las voces es excelente y las melodías sí están muy, muy cañonas. O sea, lo que son los arreglos, los cortes. Es uno de los artistas que más me han gustado recientemente y vaya que he escuchado muchas cosas afortunadamente porque me siguen enviando muchas canciones para hacer review a través de Submit Hub. Pero este es de los artistas más cañones que he conocido recientemente. Y él es parte de la disquera Fix Neon que la comanda Clayton. No recuerdo su apellido, qué pena, pero es Scandroid. Tiene varios proyectos él. Es Scandroid, Cell Dweller, Circle of Dust. Creo que me falta otro. Pero bueno, en resumen, él maneja varios artistas de bastante calidad. También trae a The Anix, que es uno de mis favoritos de hace mucho tiempo. Que él no está enfocado tanto a Synthwave, mete elementos Synthwave, pero él es más alternativo, así como... Sí, en general sí, un sonido más agresivo, pero a la vez como elegante. Como que él maneja artistas de un sonido muy similar, pero a la vez mezclando Synthwave, Indie Pop, cosas clásicas de los ochentas, pero con un toque más moderno. Entonces, no sé cómo le da con el encierro, que estamos ahorita viviendo todos, pero hay que distraerse mucho. Entonces, ahorita quise volver a hacer otro video, empezando una idea. Realmente todavía no sé cómo la voy a hacer. La canción se llama Empire of Steel. Es una canción muy movida. Ahorita no la puedo poner porque seguramente me van a dar un strike, pero voy a poner elementos como le hice en la de Midnight. Aunque bueno, yo ahorita todavía no puedo monetizar. Pero para más adelante, pues sí me gustaría que no porque pongo un pedacito de la canción ya me tumen el video o cosas de ese tipo. Entonces voy a ver cómo le hago aquí poniendo algunos elementos. Solamente, ¿verdad? No toda la canción. La pueden buscar en Spotify. Está disponible en todos lados. Y es una canción bastante padre. Muy catchy. Tienen solo de guitarrita, sí. Muy bonito. Las voces de Clayton muy, muy bien cantadas. Entonces, ahorita para empezar, quería... Por ejemplo, ahorita voy a... La vez pasada con la de Midnight, empecé con el bajo. Por ejemplo, aquí están las baterías. La pista de baterías. De hecho, pueden bajar de una vez los stems, que le llaman los remix stems. El día de hoy empezó el concurso y dieron hasta el 29 de mayo. O sea, hay un chorro de tiempo. Porque con el de Midnight sí lo hice súper acelerado. De hecho, lo subí, pero todavía no lo publico así abierto. Si vieran el video anterior, lo quise hacer como industrial, pero terminé haciendo Progressive House. Entonces, yo creo que esto va por ahí. Se me da un poco más fácil ese género. Porque me gustan mucho cosas como VTE y así. Entonces, ahorita yo creo que probablemente le dé por ahí a lo mejor algunos elementos más del electrónico que hago yo. Más como industrial. Pero no sé. Realmente disfruto hacer también mucho más dance el asunto. Entonces, por ejemplo, aquí está la batería. Sí, son sonidos clásicos de los ochentas. Bastante limpio el sonido. Y está, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el bajo. Siempre me gusta empezar con el bajo. La verdad es que cuando le apliques unos buenos efectos al bajo original. Por ejemplo, aquí. A veces le subo algo así. Una manía que tengo. Tiene un filtro. Pero, por ejemplo, como el pasado. De hecho, aquí yo cargué el template que uso siempre, ¿verdad? Que ya trae mis instrumentos precargados, mis canales y todo ese medio. Y lo coloreé. Ahorita tenía, pues tengo un tiempo de más. Este, coloreé las secciones. Este, lo verde es el intro. Lo moradito es el verso. Acá se repite el verso. Lo más como rojito, rosa es este, los coros. Con dos veces. Y el final en blanco. Este, ayuda mucho visualmente para darte una nueva estructura. O sea, igual es usar la misma. Pero, sí te da así como más ideas. Al menos a mí. De que, mira, aquí va el puente. Ah, pues este puente lo puedo alargar dos. Dos compases más y cosas así. Ah, bueno. Como decía. Últimamente andaba usando un filtro de del MOOC. Está muy chido ese filtro. Pero, sí está como que tricky de usar. Por ejemplo, aquí voy a mover el channel strip. Que lo estoy usualmente moviendo hacia acá en el post fader. Porque estuve leyendo más cosas y uno descubre siempre nuevos trucos. Entonces, creo que ese es el channel que es el que usualmente utilizo. Va mejor en el post fader. Ya después de que pasó por el ecualizador. Estoy preparando un video un poco con estos temas. Aunque yo sé que no soy un masterclass y no pretendo serlo. Como había comentado, va por ahí el asunto también. Aunque un poco más resumido. Un estilo diferente. Para ofrecerlo más fresco. Entonces, hace poco. Entonces, hace poco empecé, no sé, a utilizar ese de... Es como un filtro que trae el Sinte Virtual MOOC. Vamos a buscarlo. MOOC, MOOC. Me quedó... Creo que se llama Mini. Le cambiaron el nombre. Es un Mini Filter. Es el Mini Filter 5. Este filtro lo recomiendo mucho. Es parte de la Arturia versión 5, creo. Este filtro suena muy de patch. O sea, yo creo que lo usó bastante de patch. En cuanto a hacer... Así, fluctuaciones de los filtros del cutoff. Del énfasis. Pero, por ejemplo, así rápido. Si ponemos el bajo. Pues yo lo empiezo a mover. Eso se ve muy de patch de... antiguo. Le metes Drive, por ejemplo, aquí. Y tiene las variaciones del envolvente, ¿verdad? La frecuencia, obviamente. ¿Qué tanto quieres que dure? Está muy exagerada. Ahí está. Algo así me gusta. De hecho, ahorita no estoy usando audífonos. Creo que me los debo poner. Vamos a... Ay. Ay, disculpen. Como así, por tanto, se me olvidó. No es necesario usar audífonos cuando vas a empezar a hacer trabajo quirúrgico de modificar sonidos. Este. Ahí, por ejemplo. Me gusta. O sea, es algo simple. Probablemente le vaya a poner unas tres capas de bajo. Digo, adelanto. Pero eso va... Conforme vaya fluctuando la canción, ¿verdad? Porque como va a tener mucho tiempo, a lo mejor lo vaya a terminar el mix en unas dos, tres semanas. Bueno, pero para empezar... Ah, bueno, sí. Siempre me gusta lupiar una sección. Por ejemplo, aquí voy a lupiar el coro. Y de ahí, hipnotizantemente, puedo seguir trabajando cinco horas con este pedazo. A veces sí me paso de lanza trabajando ciertas secciones. A ver. Aquí está. Todo el coro lo delimitamos y le ponemos lupo aquí abajo en QBase. Supongo que en Pro Tools o en Ableton es similar, ¿no? Bueno, el Ableton sí es muy similar. A mí me gusta también, aparte de meter un filtro ahorita así, le podemos meter un delay, nada más para ver qué tal. Y últimamente usé un delay que también está así bien loco. Se llama... Híjole, ese sí no me acuerdo. Creo que es de la marca Filter. Y se llama... No, es el... Timeless. Ese Timeless está muy loco, ¿no? Mira. Ya no vas de ponerlo, no le he hecho nada y ya se oye muy mamón. Pero no, me gusta moverlo. Me gusta moverlo a algo más customizado. Pero nunca acabas de ver tantas cosas que traigo. Ese me recordó un poquito, no sé si a Personal Jesus o a... Never Let Me Down, el te-te-te-te-te-te-te. Un poquito. Pero, por ejemplo, aquí. Está bien ahí. Esto le cambiamos. Y más o menos, o sea... A ver si le acentuamos un poquito el... Bueno, no tanto, pero... Sí, como que fluctúe un poquito el filtro más aquí en el medio. Ahí se puso más como denso. Me gusta ese... Y a lo mejor está muy exagerado. Bueno, le podemos quitar qué tanto efecto trae, como estaba el original. Pues nomás como un... Un flavor, así de unos menos 5 debe. Digo, es una idea. Es embellecer lo que ya estaba. O bueno, a lo mejor no embellecer. A lo mejor para algunos como que no, no lo arruines. No sé. Realmente ya es cuestión subjetiva de cada quien. Pero... Mientras se busque un sonido nuevo a partir de lo original, está bien. Aquí le puedo poner todavía... Acentuar un poquito más el bajo. Como quiera, esto lo podemos controlar a la hora de mezclar a nivel bus. O canal de grupo. Ahora le ponemos... Le podemos poner doble delay. Acá ya más hipnotizante el asunto. Oye bien. Entonces... Para empezar, yo optaría o sugeriría siempre como manipular el bajo o inclusive quizá tocarlo de nuevo. Eso hacen muchas bandas. A mí me gusta más tocar algo nuevo cuando son arreglos. Pero cuando voy a hacer un remix de otra banda o de otro artista, Me gusta mucho tomar las secciones originales y esas como alterarlas. Yo... Cuando me hice fan de los remixes allá como en el 90, 92, Cuando descubrí el Violator, el álbum de Violator de Depeche Mode, Y empecé a comprar los maxi singles que le llamaban ellos. Donde venían muchas versiones de Enjoy The Silence, por ejemplo. Lo que me gustaba es que la mayoría de las versiones mantenían prácticamente el mismo bajo y la misma batería. Era raro que cambiaran tanto. Esa era la ideología o no sé, la metodología en ese tiempo. Luego ya empezaron a salir remixes más como exagerados. Que no tienen nada que ver con la versión original. Lo cual está bastante chido también, pero a veces no está tan chido. En este caso, yo quiero mantener un poco de esa... No sé cómo decirlo, ideología o metodología de mantener... Aunque estén muy modificados los canales, Mantener que sí se perciba que hay mucho de lo original. Porque no pierde la esencia de la canción en sí, Sino como que se oye como que... Ah, era así el remixer. Logró mantener la esencia y aparte hizo algo nuevo. A lo mejor nuevos arreglos está bien, nuevos acordes o cambio de bajo. Inclusive algunos cantan cosas adicionales. Ya depende de lo que te pida la canción a Feeling, ¿no? Pero... Yo... Me iría... Por mantener algunas cosas. Sobre todo cosas que sean más... Es obviamente la voz, ¿verdad? Es lo principal. Pero cuando haces una instrumental, por ejemplo, Pues sí, ¿cómo le haces? O sea, tienes que agarrar los elementos como más protagonistas Que se identifica con la canción Para hacer una mezcla de una versión nueva tuya Con lo que ya existe. Entonces así... Mantienes de alguna forma la personalidad original de la canción Y luego ya le das el tuyo. ¿Verdad? Porque la verdad a mí no me gustan tanto Cuando son remixes tan, 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 tan diferentes. Aunque sí hay excepciones. No lo voy a negar. Pero en general, si yo comparo los remixes que hacía de Petch En ese tiempo, sobre todo en el Violator O inclusive, aún mejor Los del Songs of Faith and Devotion Los remixes de Songs of Faith and Devotion Para mí son los mejores de todos. No hay... Después de ahí, ya para mí no hicieron mejores remixes Digo... Ahorita me estoy explayando de otra cosa Pero es parte del tema Remixes de Walking in My Shoes Remixes de I Feel You Todos son así de una calidad extrema Y los de Violator También son muy buenos Pero son un poquito más conservadores Ahí sí Es donde yo de Van Hoor Sí se fueron demasiado al extremo De mantenerlo muy cañón al sonido original Y en Songs of Faith Se dieron más esa libertad Los remixes Pero sí mantienen Demasiados elementos del original Lo cual hacen una cosa Fuera de este mundo para mi gusto Sónicamente Entonces Pues yo voy a seguir el mismo La misma filosofía Entonces Aquí por ejemplo usan el D.Va El D.Va es muy buen Cinte ya lo había comentado Un reloj muy simple Muy bonito Pero por ejemplo ahí Puedes jugar Es que ahorita ya tan fácil Las cosas se hacen Mira Ahí se me ocurre Que puedo meter un filtro también Pero ahora del Waves Metafilter Esto es muy bueno También hace lo mismo Fluctuaciones En la frecuencia Digo eso no Pero o sea Por ejemplo Súper exageradísimos Eso está chido Y se oye así como Como ochentero Es un guagua Pero ven que rápido Cambia el carácter De la canción Y mantiene Pues los mismos tonos Puedo hacer como más Con mucho drive Me gusta hacer ese tipo De cosas Y luego le meten Meterle El F.O.Tool Ahí empiezo a agarrar Obviamente El efecto docking Más tipo ya El progressive trance Empieza El punch Voy a intentar algo así A ver si me gusta A lo mejor voy a usar Unos sonidos Pues así Voy a mantener El ritmo dance Para que Agarre fuerza Como el que hice Desde midnight Pero A lo mejor con las tarolas Experimento un poco más El bombo así De plano lo voy a cambiar Me gustaría ponerle a la tarola Como un Un gate Sí Hay un chorro de dispositivos Un bote de basura Hazme el favor Como si estuviera Adentro de una jarra La verdad es que No me había visto Tan a fondo Un bonafond Pero no lo escucho Como si estuvieras cantando En un bonafond Algo así Ese tipo de cosas Me gustan El plugin Mágico Que te ayudan A hacer cosas Muy cabronas Muy rápido Debería ser prohibido El transgate A ver que tal Me encantan Estas cosas Y agarrando ya La onda La onda más así Como Como Progressive House Que es más Una energía más De club Porque también Si yo le activo El LFO Tool Aquí por ejemplo Ya empieza El El Ponchis Por decirlo así Darle protagonismo Al bombo Básicamente Pero bueno Prácticamente es eso O sea Puedo pasar aquí Miles de horas Y la idea No es hacer un video De cinco horas Son las ideas Iniciales Obviamente Muy probablemente Va a quedar muy diferente Ya lo estoy viendo Porque voy a meter Cosas que yo pueda tocar O sea Podría Cargar Un Puede ser un Scoring guitars Me gusta hacer Scoring guitars Que son efectos De guitarra De librerías así Muy muy locas Que luego los Procesas y los tocas Sonidos que nunca Vas a sacar Pero me gusta mucho Usar este tipo De cintes Por ejemplo El Bajo Vamos a cargar Este es el Este es un cinte Muy famoso Creo que de los ochentas A lo mejor estoy diciendo Tonterías Pero Creo que sí Porque aquí hay sonidos De Michael Jackson Y hay sonidos así De Pitchcraft Tec Pec Algo así Ese cambio se me hizo muy depecha Que se devuelve al tono Tipo Walking My Shoes en el coro No sé Es que Está muy cabrón No necesito mucho tiempo Para meterle este tipo de cosas Porque si no nunca acabo Pero bueno Por lo pronto es todo Este video me tardé como dos horas más o menos Pero ya lo edité Y todavía no acabo Y voy a cambiar todo probablemente Entonces Para que tengan unas ideas De que plugin hizo así Si les sirve Excelente Háganmelo saber ahí en un comentario Denle like Suscríbanse al canal Voy a estar haciendo más cosas Espero Porque tengo trabajo normal Y a veces me complica el tiempo Inclusive aquí encerrado como todos Pero sí Estoy todavía Afinando unas cosas De Simpop Your World Porque quería sacar unos videos Y hablando de otras bandas Que eso sí Trae un chingo de ganas de hacer Pero estoy viendo el formato De Cómo voy a mostrar las canciones Y cosas así Estoy también terminando El sitio nuevo Que prácticamente es el sitio actual Pero Ya más refinado Y Un menú Y todo ese rollo Entonces Vienen cosas Interesantes Y Por favor Los que les guste este rollo De la música electrónica Y que les guste Usen QB Y sobre todo Live O el que quieran El Pro Tools Y les guste el SimWave Vayan y bajen Los Stamps De Essenger De esta canción Creo que los van a tener así Hasta el 29 de mayo Pero pues Aunque Insisto Aunque no entreguen el remix A Fix Les va a servir un chorro Para ver cómo ellos mezclan Porque Si ven así Los waves Las frecuencias Cómo están ahí El game staging que trae La ecualización La voz Qué efectos Estéreo trae Y cuándo los meten Y todo ese rollo Es bastante valioso Para Alguien que aspira a ser productor De este tipo de música Sobre todo Entonces Aparte que Es muy divertido Mezclar A este tipo de artistas Y que cantan también Cosas de ese tipo Entonces vayan ahorita Ahí les voy a dejar el link Para que Se bajen el kit Y empiecen a jugar Con Con la canción Y le metan a ustedes Sus arreglos O simplemente para mezclar O conocer Las Las secciones Bueno Por mí ya fue todo Insisto No olviden Suscribirse Por favor apoyen Espero Tener más tiempo Para hacer más videos En el futuro Próximo Aquí encerrado O ya afuera Ojalá Y bueno Por mí Otra vez Insisto Sería todo Y bueno Nos vemos en el próximo Video Ojalá 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 Ojalá